Señor ministro. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a todos ustedes por sus consideraciones e intervenciones. Yo quisiera empezar, si me lo permiten, centrando lo que creo que tiene que ser el objetivo pienso de todos nosotros, proteger la salud de los ciudadanos, salvar vidas, combatir la segunda ola de la pandemia. Combatan al gobierno si quieren, pero combatamos en primer lugar la segunda ola de la pandemia. Y tengo una cierta desazón oyendo algunas de las intervenciones que he escuchado con todo el respeto y la consideración que ustedes merecen que es máxima. Especialmente usted, señora Pastor, que fue durante años ministra de Sanidad y que representa una formación política que dirige la sanidad en cinco comunidades autónomas. Y le he de decir con toda franqueza, no se me moleste, que he echado en falta un cierto tono de humildad en usted. Un cierto tono de humildad en usted. Porque su formación política está dirigiendo la sanidad en cinco comunidades autónomas. En concreto, en la que a fecha de hoy presentan los datos más preocupantes. Y digo yo, algo tendrá que haber quien gestiona esta comunidad autónoma. Señora Pastor, a sus preguntas yo le respondo con algunas preguntas que le hago a usted. ¿Cuál es el objetivo que usted persigue? ¿Cuál es el objetivo que usted persigue? ¿Combatir la epidemia? ¿Cree usted que los criterios del Centro Europeo de Prevención y Detección de Datos que fijan en 60 por 100.000 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada como umbral para tomar medidas y en 250 sobre 100.000 casos de incidencia acumulada para tomar medidas drásticas están avalados técnicamente, sí o no? ¿Cree usted, en base a esta recomendación del ECDC, que en Madrid había que tomar medidas drásticas, sí o no? ¿Cree usted que las medidas que han tomado otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Orense, por ejemplo, en Palencia, por ejemplo, en Linares, con incidencias acumuladas mucho más bajas son correctas o no? ¿O son exageradas y desproporcionadas y tienen un interés político y partidista? ¿O son, en cambio, medidas acordes con lo que recomiendan los expertos? ¿Había o no había un acuerdo, según usted, con la Comunidad Autónoma de Madrid? Porque el vicepresidente de la Comunidad Autónoma lo hizo público. ¿Le parece bien que el presidente del Gobierno se desplazara a la sede del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid a ofrecer un espacio de cooperación reforzada? ¿No cree que deberíamos ir juntos en este empeño? ¿Me puede usted explicar si, en función de lo que vimos por los medios, yo mismo, había o no había acuerdo? ¿Y por qué lo que se nos pidió en reuniones, y soy muy respetuoso con los contenidos de reuniones privadas, luego resultó que no servía? ¿Cree usted que en nuestro país se puede permitir que la comunidad autónoma, con más movilidad interna y con el país, no actuemos con incidencias acumuladas como las que le he mencionado? Me parece que una persona como usted, que ha ocupado la responsabilidad que yo hoy ostento, debería tener esto claro a la hora de manifestarse en esta comisión. Por cierto, ¿debemos dejar que el 1% de la población sufra los efectos de la pandemia para que el 99% pueda vivir tranquilamente o debemos de preocuparnos de las vidas y la salud de todos los ciudadanos, del 100%? Son cuestiones que me gustaría que usted me aclarara también. La respuesta a todas estas preguntas, por mi parte, creo que ha quedado patente, no solo en esta intervención, sino en intervenciones anteriores. Y también, con toda franqueza, le voy a decir que no le torero que usted me diga que oculta datos a esta comisión y, cito literalmente, que tomo el pelo a esta Cámara. No está a la altura, no está a la altura, no está a la altura, no está a la altura de su desempeño parlamentario habitual, a no ser que el que conocíamos hasta hoy fuera una ficción. No está a la altura. Ni oculto datos a esta Cámara y no le torero que usted me lo diga ni le tomo el pelo. He comparecido cuantas veces se me ha pedido, muchas veces a petición propia y lo seguiré haciendo. Y mira usted el rasero de otros responsables sanitarios en el país por el que yo he aplicado aquí. Y aplíquenle los mismos calificativos que injustamente me ha aplicado usted a mí aquí. Ayer, el Consejo Interterritorial acordó hacer una evaluación. No he utilizado el vocablo auditoría. Me gusta el de evaluación. Y acordó encargar al conjunto de las comunidades autónomas un documento que va a aprobar el Consejo Interterritorial mediante el cual se establezcan los términos de esta evaluación. Porque, como usted sabe perfectamente, porque ha desempeñado la responsabilidad del Ministro de Sanidad, nuestro sistema es un sistema descentralizado. Y las competencias en salud pública y en sanidad están en las comunidades autónomas. Y conjuntamente acordamos que en el prazo de un mes todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España vamos a decidir cuándo hacemos esta evaluación, que siempre he dicho que haríamos, cómo la vamos a hacer y quién la va a hacer, a quién se la vamos a encargar. Y me parece que es la forma correcta de proceder en atención a la estructura de nuestro Estado. Respecto a los aerosoles y al papel que tiene en la transmisión del virus, yo me fío, como siempre he hecho, de lo que dicen los técnicos y los expertos del Ministerio. Que, por cierto, supongo que usted confía en ellos, puesto que muchos de los que están hoy los nombró usted o gente de su partido. Me fío de lo que dicen ellos y sigo al pie de la letra de las recomendaciones que emiten. Y usted sabe que hay un debate al respecto. Y estamos siguiendo con atención este debate y tomando las medidas que hemos de tomar y adaptando los protocolos que hemos de adoptar. Son protocolos, por cierto, que son discutidos con el conjunto de las comunidades autónomas. Y en materia de vacunación de gripe, este Ministerio ha comprado cinco millones de dosis y las ha repartido en las comunidades autónomas. Y se acordó conjuntamente con ellas empezar la campaña de vacunación de gripe con anterioridad a lo que se hace en otros años. Y en cinco comunidades autónomas ha empezado ya. Mire usted, si tiene interés, cuáles han empezado y cuáles no. Yo las defiendo a todas, porque el compromiso del acuerdo era empezar la primera quincena de octubre. Algunas lo han hecho ya, otras, por razones de la carga que tienen los sistemas, lo van a hacer en los próximos días. Antes que ningún año y con el apoyo decidido y en forma de cinco millones de dosis del Gobierno de España. Las medidas de recursos humanos son una medida que pone a disposición de las comunidades autónomas un contingente de profesionales sanitarios que han superado o están a punto de superar unas pruebas de homologación de sus títulos fuera de la Unión Europea, que han superado el examen, pero no han podido tener plaza, porque no había plaza disponible, y que se ofrecen de forma excepcional y temporal a las comunidades autónomas por si necesitan reforzar sus sistemas. Y además se permite, si lo consideran oportuno las comunidades autónomas, medidas de flexibilidad en el destino de los profesionales. Todo ello, para su información y conocimiento, fue discutido previamente en la Comisión de Recursos Urbanos del Sistema Nacional de Salud, concretamente le doy a la fecha el día 28 de septiembre a las 12 horas. Era un lunes, si no me equivoco. Como siempre hacemos, discutiendo las cosas previamente con ellos. Y señora Pastor, acabo reiterando que el adversario común es el virus y que tenemos un problema de una segunda ola en toda Europa, también en España. Y que hay que decirle a la ciudadanía que esta segunda ola la vamos a derrotar todos juntos. Todos juntos. Pero no ignorando el problema y no recreándonos en instrumentos jurídicos de un tipo u otro. Por cierto, no es la primera vez que un Tribunal Superior de Justicia o un instante judicial no ratifica medidas de limitación de derechos fundamentales. La mayoría han sido ratificados. No es la primera vez. Y buscaremos la forma de responder o de actuar conforme a este posicionamiento judicial que, naturalmente, respetamos como siempre hemos hecho. Pero ¿le parece a usted correcto recrearse en esto, en lugar de centrar los esfuerzos en combatir la segunda ola? ¿Le parece a usted correcto no sumar esfuerzos para combatir una incidencia acumulada en Madrid, tan alta como la que tenemos? Vuelvo a apelar a sus anteriores responsabilidades, al hecho de que su partido está gobernando varias comunidades autónomas, a que juntos combatamos el virus. Señor Sergio Sayas, utiliza usted viejos argumentos. Y no he encontrado en su intervención, lamento ser muy contundente en esto, ninguna idea, ninguna propuesta para combatir esta segunda ola. Ninguna. Ningún atisbo ni ninguna actitud constructiva al respecto. Y lamento ser claro, pero usted lo ha sido y me obliga a mí a serlo claro y contundente. Mire, respecto a los informes de Seguridad Nacional, son tiempos excepcionales que exigen a todos un comportamiento político, al menos a la altura de las circunstancias. Al menos a la altura de las circunstancias. Usted sabe perfectamente sobre esta cuestión de los informes, tanto de Seguridad Nacional como los del CAES. Hemos hablado y nos hemos abordado en numerosas ocasiones en esta comisión y en otros órganos de esta Cámara. Y el Gobierno siempre ha actuado, también lo sabe usted, frente al virus, de acuerdo a la ciencia y los criterios de los expertos. Los informes de Seguridad Nacional son informes que complementan a los del CAES, basados en distintas fuentes que son públicas y que se reciben diariamente. Y recuerde usted que la Organización Mundial de la Salud fue un 11 de marzo, cuando decretó una pandemia mundial. Y recuerde usted que el ECDC fue un 12 de marzo, jueves, que dijo que en Europa había transmisión comunitaria que afectaba al Sistema Nacional de Salud. Y recuerde usted que el mismo 12 de marzo, en Consejo de Ministros, se adoptaron medidas por parte de todo el conjunto del Estado. Y que el día 13, dos días después de la resolución de la OMS y un día después de la resolución del ECDC, se anunció que se decretaría el estado de alarma, cosa que ocurrió el sábado 14 de marzo. Solamente para que tenga usted las fechas claves retenidas en su memoria. Usted habla siempre de que España es el peor país, de que España no lo está diciendo bien, es legítimo que abra así. Yo solo le quiero recordar, porque lo he dicho varias veces, que estamos en una situación inestable, muy inestable. Que las cosas cambian rápido. Y que a mí se han puesto varios ejemplos de países que estaban haciendo actuaciones brillantes y que al cabo de un tiempo han tenido que tomar medidas drásticas. Y esta es la verdad, que estamos en una segunda ola, inestable, con distinta repercusión territorial y que a mí me gustaría que su formación política, en lugar de tener como objetivo principal derribar al Gobierno, ayudar un poco en combatirla y arrimar al hombro en lo que puede. Señor Gorospe, muchas gracias por el tono de su intervención. No se ha puesto en ningún momento en cuestión la cogobernanza, al contrario. Pero todos creo que podemos entender que en un sistema de Estado compuesto tiene que haber mecanismos de coordinación que nos permitan actuar en determinadas ocasiones conjuntamente. De hecho, hemos aplicado por primera vez en 40 años acciones coordinadas en salud pública, que no son otra cosa que este mecanismo de cohesión del sistema y de adopción de medidas conjuntas. Por ejemplo, en materia de ocio nocturno, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia de estudios de prevalencia, por ejemplo, en materia de vacunación de la gripe. Y, por ejemplo, el otro día, en materia de fijar unos umbrales máximos a partir de los cuales, por ser la situación muy preocupante y afectar al conjunto del sistema, había que fijar unos criterios de actuación. Y esto fue discutido y tuvo un apoyo mayoritario en el seno del Consejo. Y yo lo he dicho públicamente, creo, y se lo voy a volver a decir aquí. Hablé con todos y cada uno de los consejeros y consejeras, ya el fin de semana. Y volví a hacerlo entre el martes por la noche, después de mi rueda de la prensa y el miércoles. Y a todos les informé de cómo han venido las cosas, con total franqueza y transparencia. Y a todos les dije que sentía mi obligación y mi deber presentar este acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial. Por cierto, ¿qué dirían algunos de ustedes hoy si el Gobierno no hubiera hecho nada ante la situación de la Comunidad Autónoma de Madrid? Ya me lo he oído alguna otra vez aquí. Que si estamos de vacaciones, que si no actuamos, que si dejamos… ¿Qué dirían algunos de ustedes? ¿Qué dirían algunos de ustedes si no hubiera el Gobierno actuado? ¿Qué es lo que hizo? Respetando la naturaleza de Estado compuesto de España y sometiendo a la consideración… Y había otras fórmulas, y había otras fórmulas sometiendo a la consideración del conjunto del Pleno del Sistema Interterritorial y del Sistema Nacional de Salud este acuerdo que fue adoptado por mayoría y que, como tal, es de obligada aplicación por aquellas comunidades autónomas que están en estos supuestos. Por tanto, he de decirle que hemos actuado con, creo yo, con pleno respeto a los mecanismos de cogobernanza y, además, con pleno convencimiento de que hay que respetarlos. ¿Qué medidas tomamos nosotros ante esta segunda ola? Las que acordamos en el Consejo en la Interterritorial y el Sistema Nacional de Salud el 16 de julio en el plan de respuesta temprana. Detección muy precoz, un esfuerzo muy importante en aumentar los test y actuaciones contundentes proporcionadas a la realidad epidemiológica muy quirúrgicas para hacer aislamientos y vigilancia de los casos detectados. Lo que está haciendo toda Europa. Lo que está haciendo toda Europa. Es más fácil de decir qué hacer, se lo reconozco, pero se puede hacer. Y esto ha requerido trabajo sostenido de las comunidades autónomas para reforzar las capacidades de detección precoz, hacer test, reforzar la atención primaria, reforzar los servicios de salud pública y las capacidades para poder atender a aquellas personas y facilitar a aquellas personas que no están en condiciones de hacer un aislamiento, espacios físicos donde hacerla y medios para ayudarles a hacerla. Eso es lo que estamos haciendo y, por cierto, donde se hace, de esta forma está funcionando razonablemente bien. Sin bajar nunca la guardia. Usted me dice, ¿cuándo va a remitir esto? Pues mire, no lo sabemos, pero el virus va a estar con nosotros hasta que no tengamos o un tratamiento eficaz o una vacuna efectiva. Y van a pasar meses todavía hasta aquí. Y hay que aprender a convivir con ello. Y hemos visto que se puede retomar la actividad educativa presencial si hacemos las cosas siguiendo las recomendaciones que nos dimos también todos juntos en un acto de cogobernanza en el seno del Consejo Interterritorial y cada comunidad autónoma lo ha desplegado. Y hemos visto que los espacios de cultura son espacios seguros y se puede ir a un cine y a un teatro y no pasa nada si uno va con su mascarilla y guarda su distancia de seguridad. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, no podemos estar con incidencias acumuladas de 500 o 600 o 700. Por Dios. Esto no sé si hace falta argumentarlo mucho más ante esta comisión, porque entonces les aseguro que estoy desarmado, argumentalmente. Si tengo que argumentar mucho más esto. Hay que estar en incidencias acumuladas por debajo de 100, como algunas comunidades autónomas han conseguido. O, como mínimo, entre 100 y 200. Y, a partir de ahí, actuar muy quirúrgicamente, como se está haciendo en muchas partes de España. Y, además, juntos. Y, además, unidos. Y, además, lanzando un mensaje a la gente. Y, además, protegiendo la salud de todos, del 100%. Los criterios de contabilización son los mismos que hemos tenido hasta ahora. Y las series de los informes que estamos dando son comparables. Son los mismos que hemos dicho hasta ahora. Y cada comunidad autónoma lo está aplicando siguiendo lo que se ha acordado en los protocolos de transmisión de información. La Unión Europea, yo creo que está actuando correctamente. Yo he tenido dos consejos informales recientemente y he tenido una discusión, también más pausada, con cinco colegas europeos. Y tengo conversaciones bilaterales con bastantes de ellos. En concreto, la última que he tenido es con el ministro italiano. Y todos estamos conscientes de que estamos en una segunda ola, con distinto ritmo de progreso en cada país. Y todos los países, miren ustedes, por favor, las medidas que dan a conocer los ministros de comunicación, están actuando de la misma forma. Miren ustedes cómo se ha actuado en Francia. Miren ustedes que en algún país, lo digo también por lo de las mascarillas, que me dicen que aquí sí hemos ido a tarde, miren que algún país ha decidido recientemente que sea obligatoria la mascarilla en la vía pública. Miren ustedes, por favor. Y todos nos estamos ayudando, intercambiando información y conscientes de que Europa, afortunadamente, es un espacio colectivo y común, con movilidad interna. E intentando ponernos de acuerdo en qué medidas son más efectivas para garantizar que esta movilidad es segura entre todos. Y este es el camino. No hay atajos. No hay magia. No hay una medida que en dos días nos permita dar garantías falsas a la gente. Este es el camino que estamos siguiendo. Lo de los recursos humanos, se lo he dicho, se discutió, claro que sí. Es más, muchas cosas de las que adoptamos en este caso fueron petición de algunas comunidades autónomas. Y yo sé que el desgaste va para el Ministerio de Sanidad. Pues aquí estoy para asumirlo. ¿Pero qué va a ser? ¿En una situación excepcional no podemos tomar medidas excepcionales? ¿No podemos reforzar? ¿Me piden las comunidades autónomas que por favor puedan contratar más personas que están en condiciones de hacer trabajos? No lo podemos hacer. ¿En una situación excepcional no podemos? Porque si nos lo hubiéramos hecho, estoy casi seguro, casi seguro, me dejaría cortar un dedo que me lo hubieran pedido. Y hubieran tenido razón. Y hubieran tenido razón. Se discutió en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Internacional de Salud. No hay plan B para vacunas. Es decir, la vacuna de AstraZeneca a Oxford no sabemos si va a funcionar o no. Está en un proceso en estos momentos de revisión continua, de Rolling Review, que empezó la semana pasada. Por eso hemos decidido comprar siete vacunas como mínimo. Porque sabemos que alguna puede no funcionar. Sabemos que alguna puede no funcionar. Y por eso hemos decidido contratar como mínimo siete vacunas. Como mínimo siete. Y si una no funciona o funciona en unos criterios distintos a los que pensábamos, tendremos otras seis. Como mínimo. Este es el plan B que hay. Y además haciéndolo con criterios de eficacia y con criterios de seguridad. Dando la última palabra, evidentemente, a las agencias de medicamento de los países, y en concreto a la europea, para certificar que esto funciona bien. Bueno, tratamientos. Bueno, le he dicho, hay 124 tratamientos, estudios autorizados, análisis estudiados por la Agencia Europea Española de Medicamento. Le he dado los datos de qué tipo de estudios son. Vamos a ver si hay un tratamiento al respecto. Y respecto a sus consideraciones de IVA y de aspectos que están vinculados a los presupuestos generales del Estado, me va a permitir me va a permitir que le diga que esto tiene que ver con los presupuestos generales del Estado y vamos a discutirlo en este marco. Señor Guillermo Díaz, pues le tengo que agradecer a usted su apelación a arrimar al hombro por parte de todo el mundo. Yo creo que es la actitud correcta. Hemos de arrimar todos el hombro. Y respecto a los informes de seguridad nacional, he respondido antes al señor Salles. Creo que me puedo remitir a esta respuesta. La eficacia de las medidas, pues yo creo que hemos visto en muchas comunidades autónomas cómo estas medidas, cuando se han adoptado, han dado resultado y han ido funcionando. Y yo creo que las medidas están… Lo que hay que hacer está definido en el plan de respuesta temprana, el 16 de julio. Está definido ahí. Y se está haciendo por parte de la mayoría de comunidades autónomas. Y está dando resultado. Ahora tenemos un escenario de convivencia con el virus, insisto, de convivencia con el virus que va a seguir produciéndose durante algunos meses y no hay soluciones mágicas a este respecto. Bueno, señora Valloguera, buen día. Bueno, pues toda su intervención la voy a resumir en una consideración. Es verdad que tenemos que tener mecanismos de coordinación en un sistema de Estado compuesto. Porque lo que pasa en un sitio afecta a lo que pasa en otro sitio. Es verdad. Y por eso hemos tenido que adoptar la medida que hemos tenido que adoptar. Esto es así. Y, en fin, usted ha hecho mucho énfasis en esto. Yo le tengo que decir que es correcto y por eso hemos actuado de la forma que hemos actuado. A la señora Medel le quiero dar las gracias por sus comentarios iniciales. Siempre hemos actuado en base a criterios científicos. Siempre, siempre, siempre. La salud, la sanidad española es una buena sanidad. Ha respondido razonablemente bien a esta situación. Hay que hacer una evaluación como nos hemos comprometido a hacer. Hay que hacer una evaluación pausada, cuando sea el momento, sacar consecuencias y reforzar todo el carácter de nuestro sistema y, sobre todo, invertir más en la salud, en la sanidad. Desde una óptica, estoy completamente de acuerdo, desde una óptica pública, de defensa del sector público. Estoy completamente de acuerdo con estas apreciaciones que ha dicho usted. Bueno, usted ha hecho referencia y también, sobre todo, en unos términos que comparto completamente de que un sistema de Estado compuesto, que yo creo que ha funcionado razonablemente bien, tiene que tener mecanismos de cohesión. Bueno, ahí tenemos las cuatro acciones coordinadas en salud pública, las reuniones semanales del plenario del sistema de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ahí tenemos estos mecanismos, que son los mecanismos de cohesión, de coordinación que tiene que tener el sistema necesariamente. Es verdad que, bueno, que había un acuerdo en reforzar los recursos que las comunidades autónomas han tenido que desplegar para hacer frente a esto, de detección precoz, de atención primaria, de salud pública. Bueno, aquí, pues, algunas lo han hecho de una forma, otras lo han hecho de otra y aquí cada comunidad autónoma tendrá que hacer su propio análisis y dar cuenta de las decisiones que ha ido tomando. Y respecto a la vacuna, yo he de decir que hay un esfuerzo ingente científico para encontrar una vacuna y para producirla. Yo estoy muy satisfecho, lo he de decir así, no es autocomplacencia ni mucho menos, del enfoque europeo que le hemos dado a este asunto, porque garantiza equidad en la distribución y yo creo, además, que lo más científico ahora, lo que hay que respaldar más desde un punto de vista de la ciencia es esto, encontrar una buena vacuna o un tratamiento eficaz al respecto. Señor Stigman, bueno, pues, usted sabe que estamos en posiciones políticas muy alejadas. Me ha empezado con una cita en latín, le voy a contestar con otra, que no solo se aplica a usted en esta comisión, sino que me ha venido a la cabeza varias veces escuchando algunas otras intervenciones, dicho sea con el máximo respeto, imperare sibi, maximum imperium est. Me he tenido que autocontener en más de una ocasión. Y con esto doy por zanjado el comentario principal de su intervención. Los test de antígenos se usan en base a los protocolos y a los análisis que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III. Y las mascarillas también están reguladas por distintas órdenes y son certificadas conforme a estas órdenes por parte de los organismos pertinentes. Y a la señora Ana Prieto le digo que muchas gracias por su intervención y, sobre todo, por su énfasis en proteger la salud pública y en colaborar y cooperar todos conjuntamente. Muchas gracias.